¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Locura Minecraft, donde finalmente vamos a poder vengarnos de estos hijos de puta. ¡Mueranse! ¡Mueranse con toda mi alma! ¡Mueranse! Porque, ¿saben cuánto tiempo me hicieron sufrir durante toda la serie? ¿Quién una? ¿Tiene una mínima idea de todo lo que me hicieron sufrir? No, no la tienen, no, no la tienen. Bueno, bueno. Ahora, sufran, sufran. Me traje un poquito de pan y bueno, ya estuve recolectando un poquito más de sus cagaditas que me sueltan. Huesos infinitos, flechas infinitas. Los arco les me vienen dando igual porque no los voy a terminar usando nunca. Obviamente, les estoy sacando experiencia del pedo porque ya con nivel 30 ya soy joya, pero... De alguna manera, me quiero sacar esta bronca que les tengo, chabón. No pueden hacerme daño. Atención, a nivel 34 por lo menos. ¿Listo? Y bueno. En el campiño anterior les dije elegir dos opciones y la elección que ganó... Fue ir al infierno. Así que podemos ir al infierno y ya. Con eso vamos a tener nuestras queridas botellas de experiencia para matarlos directamente sin tener que estar 200 millones de años haciendo el click. Así que si vamos en nuestro carrito... Así que si vamos caminando, nos podemos ir a nuestra casa. Concha, tu madre, ¿dónde están mis carritos? Tendré que ponerme un cofre con carritos cuando pasen estas mierdas porque es un quilombo hacer esto. Mirá, acá están mis carritos. No, salgan. Por suerte hay una actualización donde los esqueletos y los bichos no se ponen en medio de los carriles. Así que eso me ayudan bastante. Bueno, por lo que he visto, lo mismo me pega. Llegamos a casa. Bien. Bien. Y bien. Estamos en casa. Jugó a Hades. Así que vamos a buscar nuestros picos de diamante. Para que voy a cerrar un par de cositas. No, no quiero guardar esto porque ya lo guardé. Tampoco quiero guardar esto porque ya lo guardé. Y no quiero guardar... No, esto sí, pelotudo. Pero no quiero guardar... No, esto sí, también pelotudo. No, esto no lo quiero guardar... No, esto sí, pelotudo. Ah, ¿por qué? ¿Listo? Ahora vamos directo. No, no, así nada más. Simplemente hice eso porque lo siguiente que voy a hacer es... Sí o sí, lo tengo que hacer cámara. Así que... Lo único nuevo que hice fue una remodelación allá en la granja. Que es básicamente visual. Dos, tres pelotudo, ese que le haré, qué sé yo. Hay un creeper arriba de la casa. Me cago en la puta. Te vi, ¿eh? Te vi. ¡Ah! ¡Chabón! Mi casa todavía no está protegida. No está protegida. ¿Sabes qué? Tengo flechas. Flechas. ¡Ah! Me voy a encantar un arco, ¿eh? Me voy a encantar un arco. A ver qué me toca. Ya, pero ya me encanta un arco. Espera, espera. El lapiz lazuli, el lapiz lazuli. Así lo mato al creeper a la distancia y no tengo miedo. ¿Vamos? Se está grabando todo. Perfecto. Sí, perfecto. Toma. Y... Toma. Golpe uno. Durabilidad. Poder. ¿Qué mejor? ¿Golpe o poder? Para, lo voy a poner en inglés. Idioma. Inglés. Pues me confunden. ¡Dale, negro! ¡No, no! ¡Pirata, no! ¡No quiero piratas! Inglés. Muy bien. ¿Es punch? ¿Punch o poder? A ver, punch. ¿En serio? A ver, voy a encantar otro. Espera que primero lo arregle a este. Y a este. Y me encantó uno más. Flam. Sí, pero tengo suficiente como para... Ah, da igual. Me voy a matar el creeper que está ahí arriba. Tendré que empezar a encantarme libros. Así le meto el encantamiento que yo se me cante el culo. Por eso sí, necesitaría hacer una granja de caña de azúcar. Creeper. A mí, a mi casa no me venía a explotar, ¿sabés? ¿Dónde está? Lo vi por acá. No estoy loco. Lo vi por acá. Acá no está nada iluminado, chabón. ¿Hola? ¡Ay! ¡Ay! No estoy loco, vi un creeper. Bueno, fue. Me damos cuenta de que estoy loco y no vi un sobrete. Acá tendría que hacer más puertas. Bueno, así que... Vamos a buscar obsidiana. Con nuestro pico de eficiencia y durabilidad vamos a dejar todo. Bien. Pero vamos a dejarnos un stack. No dejamos nuestro arco pedorro, pero bueno. Y pico, eficiencia, silk touch. No, eficiencia y un breaking. Bien. Este no hace falta, lo dejamos ahí. Un hacha por las dudas. ¡Ay! Madera. Un poquito de madera. Y antorchas. Bien. Y lo último. Lo último que me faltaría es nuestro cubo. Cubo. Quiero tener cuero, pateto ordenado. Me está enferma, no sé. Ah, por cierto, me dejé acá la armadura. Para decirlo a los esqueletos, miren, soy un macho poderoso y necesito un sobrete para acabarlos matando. ¿Me escucharon? Y se cagaron de las patas, pobrecitos. Me voy a hacer comida. ¿Qué más necesito? Ya tengo cubo, pero ¿está abierto acá? Está abierto, mierda. Espada. Me gusta esta espada. A ver, ¿qué pasa si me encanta un espada de hierro? Y si me traigo el lapidazo, sería mejor. Rápido. ¿Qué me da ahora si me encanta un espada de hierro? Un breaking. Ah, la mierda. Daña más a las arañas. Wow. Qué poder. Qué excitante. Pero bueno, daña más a las arañas ahora. Así que hacemos así. 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 No. Así. 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 ¿Qué? Ay, menos mal que no me rompí el cofre. Hijo de puta. Estaba abierta la puerta. ¿Qué otra puerta está abierta? Me cago en la puta. ¿Qué otra puerta está abierta? Está cerrada. Está cerrada. La concha de tu puta madre que te parió. Me hubiera reventado todo. ¿Sabes cómo estaría gritando los cuatro vientos? Toma. Pon el cofre. Pon el puto cofre. Ah, la concha. Decimos es de redstone. ¿Dónde hay mierda? Está el redstone. Dame. No, boludo. No era así. Ahora como mierda el resto. Esto y esto. Ya me... Estoy tan alterado que me olvidé cómo carajo se hacía. Así. No. Así. No. ¿Cómo se hacía ahora? Cuando me alterno me cago olvidando todo. Rápido. Qué bronca, chabón. Cálmate, 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 cálmate. Tranquilo. Ah, listo. Se hace con la otra... ¿Por qué se hace con esa puta mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada que ver con restos en esa poronga. Con esto, un palo. Y hierro. ¿Qué tiene que ver con restos en esto? Si me das piedra, te voy a agradecer. Decime, ¿qué tiene que ver esto? Más esto. Más esto. Al revés. ¡Sí, está bien hecho! Ah, pará. Tranquiliza. Tranquiliza, troncha de tu... Voy a matar gente. ¡Crasteo de mierda inútil! Es una palanca. Jofre, redstone. Bien. Wikipedia. Y no me sale el puto crafteo. No sé el puto crafteo. Me chupa la pija saber el puto crafteo de esa puta basura. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me importa una puta mierda. Acá adentro meto todo. La concha de tu madre, hijo de puta. Ay, sí, que tenés que hacer este crafteo distinto porque no tiene nada que ver a lo que haces acostumbradamente, pero tenés que hacerlo porque me llamo Mohan y me como los mocos y soy retrasado mental y mi mami me cambia los pañales todos los días. ¡Andate a la mierda, hijo de puta! Voy tus pañales, tu mami, tu concha, tu madre. Y ahora no me van a quedar más bloques para esto, ¿cierto? Sí, me quedé. Ay, tranquilízate. Come, come. Come, que este crafteo de mierda no lo hago nunca más en mi vida, ¿sabes? Nunca más. O el día que lo haga voy a hacer mil, doscientos, trescientos, cosas de no hacerlo nunca más. Crafteo de mierda inútil. Ay, sí, que tenés que hacer esto. ¿Para qué mierda lo quiero? No más para que se puedan unir los cofres. Ay, qué útil, la concha tu madre. ¿Por qué no pueden hacer que los putos cofres se unan y ya está? No, 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 porque necesitas este aparato muy especial porque en la vida real, en la vida real es pelota, hijo de mil puta. Bien, acá tengo por lo menos esto. Ahí está. ¡Concha! Ahí está, listo. Nunca más. Nunca más. No. ¿Qué más necesitaba? Madera. ¿Listo? Estoy preparado. Ahí, ahí. Un bloque de... No, 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 no No son bienvenido. Acá no entra ni mi vieja. Van a entrar ustedes. Flechas. Listo. Nos vamos a la mierda. Chau. Chau. ¡Ja! A ver qué hay. Rápidamente tenemos que encontrar el portal del nether. Portal del nether, escuchame. Rápidamente tenemos que encontrar una zona con lava. Le vaciamos el cubo de agua. Hacemos el portal. Nos vamos al nether y a la mierda. Buscamos a ver si hay una fortaleza. Vamos. Aprovecho y me llevo todo el carbón posible. Ay, qué lindo. Es que pica con un pico de estos, boludo. Ya estaba harto de picar. Pico por pico por pico. Ay, que tengo en el pico de mierda. Mira, mira, mira lo que encontré acá arriba. Ahora, esto lo dejamos acá. Que tampoco lo necesito tanto. Esto lo dejamos acá. Listo. Perfecto. Ahí. Y ahí. Y el carajo todo. Y ahora vamos a contar la historia de... La puta madre. Vale. No. No. La historia de por qué a caparucita se la come el lobo. Bueno. A la caparucita roja se la come el lobo porque el lobo por ahí es medio... Eh, ¿se picó el toque? ¿What? Ah, tengo eficiencia. Se pica el toque. Ah, entonces no conto ni mierda. Lo voy a disfrutar. ¡Mortal! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, mira, 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 mira! Me quedé sin agua. Mierda. Tiene que haber agua por acá. Yo sin agua no avanzo. ¿Qué hay acá? Ya sé que hay acá. Todo menos agua. Bueno, aquí hay agua. Listo. 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 ¿Por dónde era? Por acá. Ay, menos mal. Eficiencia. ¿Cuál eficiencia? Tres, chabón. Es bastante, eh. No me había fijado en el momento, pero... Es una chetada. Mirá. No. Son más así. Me voy a llevar todos los posibles. Cierto que me toca hacer un portal grande para hacerlo simétrico. Así que voy a necesitar más de 10. Además, para la mesa me encanta... Arre que ya tengo. Dame. Dame. Ay, qué emoción, chabón. Y además estamos avanzando súper rápido. Y lo bueno es que detrás de cámara... Lo máximo que estoy haciendo detrás de cámara son decoraciones pedorras. Lo de verdad lo estoy haciendo en cámara. Vamos. Pícalo. Pícalo, Pikachu. ¿Cuánto vamos? A ver. Uy, llevamos cator... Chabón. Viola. Por hoy llegar bastante, bastante, bastante. Cosa de que sobre. Cosa de tener un baúl al costado lleno de cosos para incluso capaz de hacerme uno más adelante. Capaz que me lleve, no sé, 30, ponele. 30 de estos. Con mi bello pico que no pienso que se me rompa nunca. Me lo voy a curar, me lo voy a cuidar como... Me tengo que hacer un yunque también. Este episodio también voy a aprovechar para hacer un yunque. Vamos. Up, 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 up. Y mientras tanto voy a ir pensando cuáles van a ser los dos desafíos para el siguiente capítulo. ¿Cuántos voy? 26. Un poquito más. A la mierda, no te asustes. Está viendo un esqueleto. Lo estoy escuchando. Lo siento, lo presiento en mi mente. Lo siento en mi alma. Siento que respira mi cuello. ¡Hola! Ya tengo 31. ¿Listo? Ok. Mientras tanto, obviamente voy a recoger todo el material que pueda. Voy a aprovechar este pico, chabón. Es una belleza. Muchos dicen, no te gastes el pico tan rápido. Pero me chupo bien a pija. Me lo quiero gastar todo. Es hermoso. También rexton. ¡No! Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Qué tienen en contra de mí los creepers? Están por todos lados. Me he estado por destruir mi belleza acá. Chabón, qué quilombo que acá. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer bien bonito acá. Todo espacio amplio. Bien. Bien amplio. Cosa de saber de flaco. Acá está la entrada, ¿sabes? No te vayas a querer perder como boludo. Bien. ¿A qué cap estamos? El A11. Me gustaría estar un ratito por lo menos encontrando un poquito de material. Nunca viene de más. Ya que conseguimos lo que queríamos de sobra. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte incluso todavía. Maldita seas, Robin. Santas chirimoyas, Batman. No. No, no voy a tener suerte, ¿no? No, volví al mismo lugar. Bueno, aunque también es positivo. Ya que vine por acá. Ahora me voy justo al medio. Mierda. Ahora voy así. Y esto es un lugar nuevo. ¿Qué es esto? Ah, mira. A ver. Acá es donde me reventaron el spawn. No quiero revivir viejas épocas donde sufrí mucho. Creo que tenés fortuna. Yo que tenés fortuna. ¿Sabes cómo vengo a la mina? Hago un timelapse de esos que hice como la otra vez. Juntando diamantes. A lo loco. Sin frenar. ¿En qué capo estoy? No, estoy altísimo. Vamos, vamos. Salí, telaraña chota. Ajá. Sonido épico de mina. Me das miedo. Por acá no investigué por lo que veo. Y acá... Acá sí investigué. Por acá arriba me parece que no. Voy a investigar un poquito, total. Ya vuelvo. Solamente quiero ver si tengo suerte de encontrar algún diamante ahí sueltito. Ah, por cierto. Por una de estas minas fue donde me puse como loco a recolectar todo el material para las vías. Me la pelé. Creo que encontré alrededor de... No sé si dos, uno o dos. O hasta tres. Ahí. Ok, acá. ¡Holi! ¿En qué capo estamos? Bueno, recolectamos hierro. Sí, creo que ya me voy a la mierda y vamos a hacer lo que yo me propuse en este capítulo. Porque si no, se nos va a extender mucho. Nos vamos. Chau. Comemos y nos vamos. Pero David, ¿es para el otro lado? No, no. Es para allá. ¿Qué carajo? Ah, un Enderman. Digo, un esqueleto que brilla. ¿Qué carajo? Listo. Tengo su perlita. Oh, bueno. Es inevitable de recolectar hierro si lo veo. Ahí. Va, va, va. Y va. ¡Oro! Yo estoy buscando mi casa, ¿eh? No se piensa que estoy investigando. Busco mi casa. La cosa es que no me acuerdo bien dónde era. Bueno, también estoy investigando un poquito, pero busco mi casa. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Y mi casa era... Por acá, ¿no? Por acá se llega. ¡Sí! ¡Sí! Por acá es. Lista araña. ¿Qué venenosa? No lo sé. Uy, chabón, hasta llegar. ¿Sabes qué voy a pasar del hierro? Por acá es que se dé cuenta que el hierro no existe. Tendría que volver, ¿no? Sé que estoy subiendo. Pero no sé si estoy subiendo en la dirección equivocada. Di un montón de vueltas y me perdí. Estaba concentrado en otras cosas. Ya me concentro. Me vuelvo a casa. Fue. Chau. Chau, chau a todos. Chau, hierro. Chau, amigos. Casita es lo que importa ahora. Incluso ya había visto que estaba más o menos a mi casita, pero no le di bola por acá. Creo que es por acá. A ver. Permiso. Hacemos así. Y así. ¿Dónde está mi casa? ¡Diamante! Listo. Mi meta está cumplida. Yo dije, quiero diamante. Y mira, mira. No, qué piola. Listo. Listo. Ah, fue hasta un teatro para hacerles ver el diamante. No, qué piola, chabón. Un diamante. Más diamante. No, pero ahora en serio. Mi casa. Mi casa. Teléfono. Voy a tener que hacer un hueco para arriba para encontrar mi casa. No tengo ganas de hacer eso. Lleva muchísimo tiempo. Pero, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer eso, fue. Voy a ir a un lugar elevado y empiezo a darle para arriba. Totalmente voy a encontrar el toque en mi casa. Solamente todos ahí diciendo, David, pero tu casa es para allá. ¿Cómo no te das cuenta? Bueno, no me di cuenta. ¿Qué querés que le haga? A ver, me voy para acá. Me cago en la concha. Subimos. Mientras más cerca esté de la superficie, más rápido voy a llegar. Bien, bien, por acá está bien, por acá está bien. No le voy a dar vuelo al hierro. Por más que ya sé que me estoy pasando un montón y es algo triste para mí, pero... Lo primordial ahora... Ay, es que es un montón, mirá. Pero ya voy a volver, ya voy a volver y voy a... Me lleno de hierro. Creo que por acá es un buen sitio, ¿no? A ver, ¿en qué sano estamos? Empezamos a subir. Voy a encontrar una nueva zona. Buenos días. Me están obligando a investigar, no quiero hacer eso. Sigamos. Pará, pará. Uno y dos. Listo. Y hacemos... Ahí, 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 ahí. Hop, hop, hop. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con esto me puedo acabar muriendo, ¿eh? Me estoy arriesgando muchísimo. Pero quiero llegar a toda velocidad. ¿Qué les dije? Decir que era poquito. Ay, por favor. Bien, ya llegamos. ¿Listo? Mirá, estaba acá no más. Acá no más estaba. Y ahí está el spawner este de mierda que se me quedó reventado. Todavía estoy tramado. ¿Sabés qué? Lo voy a picar. Que no exista más. Que nunca haya existido en mi vida. Puta madre. Ya lo pico. Me siento mal cada vez que lo veo. Un spawner que estaba y que ya no está. Tenía el spawner tan lindo y tan cerca de mi casa. Y que un clipe de mierda aparezca de repente y me lo reviente. Para más información, siga la serie de locura Minecraft. Gracias. Y vos también. Chau. No exististe. Deja romper las pelotas, por favor. Listo. No que existió. Ahí nunca hubo un spawner. Y me meto a dormir. Bien. Después me toca hacer una habitación bien copada. Ahí va a ser mi... La sala del rey. Mi habitación. Donde voy a gobernar a todas mis criaturas. Vamos a la zona de arriba. Necesitaría dos zonas de arriba. Porque entrar solamente desde acá me molesta bastante. Quiero hacer otra subida. A ver. Y la quiero hacer simétrica. Así que... Va a ser algo como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que ahí está bien. Creo. O uno más. O ahí. Que quede uno y uno y uno y uno. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. No, pelotas. Así que va para el culo. No, sí. Estos no. Decís que se pica rápido. Si no... Bueno, rápido. Cuando son varios no se pica rápido. Vamos. Vamos. Y por último este. No sé si hacerlo justo ahí en medio. O darle un espacio. Capaz que le doy un espacio. Ah, bueno. Pero lo tengo que picar de vuelta. Acá también tendría que darle un espacio. Sí, creo que le voy a dar un espacio. Bueno, che. Lo voy a ir practicando. A ver. Va a ser uno, dos, tres. Tres, cuatro, cuatro, cinco. Uno, dos. Uno, dos. Y después. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. ¡Arre! Que es igual. No, pará. Y si le hago uno más de ancho. Lo veo muy idéntico. Me gustaría que fuera un poquito más redondo. No quiero que sea tan idéntico. Capaz. Si lo bajo uno más. A ver. Primero veamos con pedernar y hierro. ¿Sabes qué? ¡Pup! Pedernar y hierro. Flint y hierro, por favor. ¿Dónde hay? Por acá. Acá. Y acá. Así. Y así. Perfecto. Obviamente tiene que funcionar. Ahí vamos. Bien. Pero como lo digo. Lo veo muy real. Muy normal. En cambio. Si yo hago esto. Y uno más por acá. Me parece que va a quedar ahí más redondo. Más deforme. Que es lo que yo busco. Ahí. Sí. Perfecto. Esto es lo que yo quería. Ay, ca... ¡Ah! Este es lo que yo quería porque yo le decía. Tengo espada. Tengo... Tengo... No, no. Tengo arco ahí, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¿Saben qué? Dos creepers. Hijo de puta. Puta. Es que moríte. Moríte. No quiero que vivas. Creo que sufras. Sufrí. Porro. Ah, y me caigo. Y me estoy por morir. Uy, estoy en un nivel 30. No me puedo morir. Cerrá. Bueno. Perfecto. Ya tenemos nuestro portal del infierno así, bien fachero. Bien redondito. Bueno, redondito, cuadrado. Pero cuadrado simétrico. No rectangular, sino cuadrado. Capaz que le haga un diseño bien copado alrededor. Ya voy a ver cómo me lo voy a arreglar. Pero me gusta mucho. Finalmente lo tenemos. Así que... ¿Qué les parece si nos metemos para ver qué onda? Primero medio como que tendríamos que guardar todo, ¿no? No me gustaría ir y llevarme sorpresitas. Por cierto, voy a ir dejando cocinando esto. Ahí. Y ahí. Y ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Nada más. Listo. Chao. Después tengo que ordenar de vuelta los cofres. Dios mío. Qué horrible es ordenar cofres, chabón. Por favor. Moyan. Pongan una mierda para que se ordenen solos los cofres. ¿Qué es lo que quería encantar yo? Yo quería encantar algo. Arco. Espada. Quiero encantar un pico que me toque fortuna. O un libro. ¿Me encanta un libro? Me encanta un libro. Entonces tenía bastante. Por la simple prueba. A ver qué onda. ¿Qué me sale? Pero tengo para... Tengo para... ¿Vacá? Tengo vacá. Vaca. Vaca. ¿Listo? Me encantó un libro. A ver qué me sale. A ver qué me sale. Puede ser lo que sea. Primero... Primero el apilázuli. Hoy... Todavía no me acostumbro el apilázuli pedorro. Que antes no servís para nadie. Ahora hoy sí que te necesito para encantar. Sigue siendo inútil pero ahora te rompo las pelotas. Ahí y ahí. No, 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 no. Suerte de los males las pelotas. Poder y... ¿En serio? Otro libro. Otro libro. ¿No hay una Mesecrafteo acá? Sí, acá hay una Mesecrafteo. Me está jodiendo, chabón. Suerte de los mares. Pero dame el apilázuli. Charnes. ¡Bien! ¡Algo, algo, algo, algo! Y esto se lo puedo meter a mi espada copada, ¿no? No, no tengo espada copada. Pero si me hago una espada copada... Hay que aprender a manejar el arte de los libros. Si me hago una espada copada... Capaz, seguramente no me va a alcanzar. Y me vaya a la granja. A ver. Por los dudos voy a probar nada más. Charnes. No, va a hacer lo mismo. Voy a... Después voy a la granja aquella y voy a... Me voy a llegar hasta el nivel 30. Por ahora me voy a quedar sin nada. Capaz que me lleve... Esta espada. Esta pala. Y un pico, chabón, por lo menos. Pico de hierro. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y vamos a ver qué se cuece en el infierno, ¿no? ¡Hop! ¡Listo! Y vamos a meter un poquito de protección... Porque tampoco ir en bolas. Y vamos al infierno. A ver si nos violan o violamos. No me traje comida. Comida. ¿Cómo rompe la bola con la comida, chabón? Ya sabes qué. Me hago pan. Dame pan. El próximo capítulo le voy a tener todo esto extendido. Voy a extender toda mi granja. Toda mi granja lo voy a tener extendida. Súper extendida. Ok, ya está bastante extendida. Voy a tener más extendida todavía. ¿Les parece? Si les parece bien. Y si no, también porque lo voy a hacer. Ah, además tengo la... No tengo la de papas todavía. No tengo la de papas. Estoy a matar muchos zombies para tener la... Granja de papas que... ¡Cerrá! La granja de papas es bellísima. Bien. Nos vamos hacia el infierno. A ver, 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 a ver... A ver, por favor. Y se corrompió el mundo. ¡Oh! ¿A dónde estoy? Hola. Cuarzo, cuarzo. Con el cuarzo se aumenta de nivel rapidísimo. Boludo. Estaba picando con el pan. Bueno, por acá estamos viendo una cuevita. Y no hay nada interesante. ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están los gangsters? Bueno, acá hay un poquito más de acción. Guarda que le podemos abrir el toque en el infierno. ¿Qué hay por acá? Nada. Quiero llegar por lo menos a una zona abierta. ¡Ay! No te me bugge. ¿Hay por acá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Zona abierta! Ahora falta nomás la fortaleza. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes qué encontrar fortaleza sin nomás? ¡Ja, ja, ja! Y bueno. Espero que les haya gustado mucho este capítulo de Locura Minecraft 2. Ya finalmente ingresamos al infierno bien preparado, bien copado. Y ahora, las opciones son... ¡Opción 1! Encontrar la fortaleza al infierno. O opción 2. ¡Para, para! ¿Esa es la fortaleza? No. Opción 1. Encontrar fortaleza al infierno. ¡Uh! ¿Opción 2? ¿Cuál puede ser la opción 2? Déjenme pensar mientras camino por acá. Pues no las tengo pensadas, las improviso. Opción 2. Hacer los corrales de animales. Ahí está. Opción 1. Encontrar fortaleza al nether. Y ahí tener ya el bledrod y todas las cositas. O hacer granjas de animales. Ahí tienen las dos opciones. Y voten la que más les guste. Nos vemos en la próxima. Tienen los links en la descripción para hacer click y votar a la opción que más les gusta. Y nos vemos en la próxima. ¿Se les quiere, chicos? ¡Un like por el capítulo! ¡Eh! Se los voy a agradecer mucho. Y también comenten. ¡Nos vemos, gente! ¡Nos vemos, chicos!